Gracias. Bienvenida a todos aquellos y aquellas que nos estén siguiendo en esta promoción de algunos cursos de nuestra maestría, de nuestro doctorado, que estamos realizando a través de una cuenta por internet. En efecto, digamos, la idea general es que, sobre todo candidatos y candidatas que quieran postular a nuestros programas de posgrado, pues tengan alguna idea un poco más transparente y clara de lo que significa tomar clases en nuestros programas y pues se animen evidentemente a lanzarse esta aventura que significa cursar un posgrado en el CIDE, que pues da muchas satisfacciones, pero pues sin lugar a dudas por las caras que estoy viendo sonrientes aquí de los compañeros, pues también implica sus retos importantes. Bueno, evidentemente que esto implica modificar de alguna forma la discusión que hemos tenido en este curso, es el curso de teoría de la organización, tanto para la maestría como para el doctorado de políticas públicas. Y pues ya vamos casi a la mitad del curso, próxima semana tenemos nuestro examen debate, así es que ya se imaginarán que estamos en una parte pues ya bastante más densa del programa. Voy a tratar de hacer inicialmente un resumen para que podamos comprender desde fuera del CIDE, digamos, en qué lógica de discusión nos encontramos. Dado que la clase de hoy, pues es una de las clases más importantes de este curso, que es la teoría del actor y el sistema de Michel Cossier y Edgar Friedberg. Y pues efectivamente para comprender a cabalidad este texto paradigmático de la teoría de la organización, se requieren de algunos pequeños antecedentes que vale la pena recordar. Entonces, el curso de teoría de la organización parte de una pregunta que consideramos importante, la pregunta de cómo se genera orden a través de la acción organizada. La racionalidad de esta pregunta tiene que ver por el hecho de que al final de cuentas la acción gubernamental, que es la que nos interesa en los cursos del CIDE, pues se acaba desarrollando, diseñando, creando, pensando, luchando e implementando en organizaciones. Organizaciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones más allá del poder ejecutivo. Y entonces, el problema analítico que tenemos es que cuando introducimos la variable organizacional, lo que estamos haciendo es introduciendo una criatura social por sí misma, más allá de la lógica de los participantes de la política pública. Es decir, así como Allison en la esencia de la decisión nos enseña que hay una dinámica racional y una dinámica política de los actores, la lógica organizacional implica que construyes e introduces un actor nuevo en la ecuación. Más allá de la batalla política de los actores, que en una democracia es normal, y que participan, ejecutan, luchan, debaten para introducir en la agenda de política pública sus definiciones de los problemas y de los problemas que hay que atender, aparte de esa lógica política, existe también, evidentemente, lo que le gusta mucho de la teoría racional, existen los actores, los individuos que introducen sus deseos, sus preferencias, sus supuestos en la ecuación, pero cuando introduces la variable organizacional, no solamente estás introduciendo la variable política y social, propiamente dicha, individual en ese sentido, sino estás introduciendo un actor social nuevo, la organización es algo más que la suma de sus partes. Si bien la organización existe por los individuos que la componen, acaba comportándose, construyendo y generando una serie de reglas y de mecanismos que escapan al poder de los individuos que la construyeron. Y que por lo tanto, si no la introduces como una variable, entonces tus diseños de política pública, muy racionales y muy causales, entran en una arena donde esa causalidad va a tener que ser interpretada, va a tener que ser modificada, va a tener que ser introyectada, va a tener que ser viabilizada, digamos, haciéndose viable, ¿no? Con lo cual, tienes una nueva variable que te implica que un muy buen diseño de política pública puede tener excelentes intenciones y atorarse, limitarse, transformarse una vez que entra en la arena organizacional. Si no comprendes la arena organizacional, entonces tu diseño de política pública y luego tu implementación queda trunca. Esa es un poco la premisa. Bueno, esta criatura que hemos llamado, esta criatura social que hemos llamado la organización o las organizaciones, entonces adquiere su propia dinámica. ¿Cómo se construye esa propia dinámica? Bueno, pues la, digamos, la regla de sentido común dice que se crean organizaciones cuando estas potencian a los individuos, ¿no? Es decir, los individuos por sí solos pueden perseguir objetivos limitados, objetivos de corto plazo, objetivos menos ambiciosos. Pero si se coordinan con otros actores, con otros individuos, pueden potenciar estos objetivos y lograr grandes proyectos y resolver grandes problemas. Por lo menos eso es lo que dice la teoría tradicional. Por eso es que es importante avanzar, llevar la acción a la acción organizada, porque la acción organizada se dice potencia, ¿no? A los individuos a lograr objetivos que de otra manera no serían capaces de alcanzar. El problema está, claro, en que las organizaciones potencian, pero potencian como un resultado de la interacción de estos actores. No es, las organizaciones no son una maquinaria engrasada, no son un grupo de engranajes engrasados, donde uno simplemente lanza una idea o lanza una propuesta y los engranajes comienzan a moverse automáticamente y potencian la acción de muchos individuos. Pues todo lo contrario, en una lógica de individuos con preferencias diferentes, en marcos políticos heterogéneos y plurales, como lo es en cualquier democracia y por lo tanto en cualquier gobierno, ¿no? Al revés, las propuestas y las ideas entran a la dinámica organizacional y esta es la que acaba construyendo, produciendo las posibilidades reales de acción de estos actores. Es decir, la organización acaba produciendo los efectos reales que los actores quisieran alcanzar, pero a la luz de las limitaciones y de las demandas de la lógica organizacional. ¿Por qué hablamos de demandas y por qué hablamos de limitaciones de la lógica organizacional? Bueno, esto lo vimos con Weber en las primeras sesiones, porque a final de cuentas, dice Weber, las organizaciones, es decir, las asociaciones, son estructuras de dominación. La interacción de actores con objetivos diferentes, con preferencias distintas, implica una cooperación no sencilla de alcanzar, sino una cooperación potencialmente disruptiva, una cooperación que no se logra de manera natural, sino tiene que construirse. Y se tiene que construir con el input de los propios actores, de los propios individuos que forman parte de la organización. De ahí es que Weber plantea, en toda organización, por definición, de lo que estamos hablando, es de dominación, indispensablemente. No hay cooperación, no hay coordinación, no hay relaciones sociales sin, en el fondo, entrar en una dinámica de dominación. Dominación que te lleva, por lo tanto, a la palabra famosa de Weberiana, de probabilidades de obtener obediencia. Siempre es una probabilidad, porque los actores tienen la posibilidad, no solamente de resistirse a la dominación, sino de aprovecharse de la dominación para el alcance de sus propios objetivos, a partir de la lógica organizacional. Aquí comienza a quedar claro por qué la variable organizacional puede trastocar toda la visión causalística, causal, pues, de la división de las políticas públicas. Porque una cosa es el diseño causal de la política pública, y otra cosa es la dinámica organizacional que se requiere pasar como una lógica de dominación, para que los objetivos de los actores sean plasmados en la lógica organizacional y acaben produciendo los resultados de política pública. Entonces, con Weberi introducimos la variable dominación como una variable fundamental, y a partir de ahí, la necesidad de estudiar la interacción. En otras palabras, tú no puedes estudiar a las organizaciones, sino estudias a los actores que componen a la organización. Tú no puedes, de partida, asumir automáticamente que la organización ya tiene miembros, y que esos miembros ya aceptaron, y ya forman parte de la dinámica organizacional per se. La organización tiene que atraer a los miembros, tiene que coordinarlos y vincularlos en una lógica de dominación, de resistencia, negociación, acuerdos, que permita la cooperación y la coordinación bajo esa lógica, y permita, por lo tanto, el alcance de la acción para el logro de objetivos organizacionales, y en el caso nuestro de política pública. Entonces, con Weber ya ponemos una variable fundamental. La dinámica organizacional existe por sí misma, es capaz de afectar, trastocar, potenciar, modificar, reducir, interpretar los fines de una política pública, de una acción organizacional, y sin comprender la dinámica organizacional, difícilmente vamos a poder hablar de que podemos inducir a las organizaciones a lograr los objetivos que queremos alcanzar. Entonces, sí son instrumentos, pero no son instrumentos a nuestro libre modificación como actores. Si son instrumentos y logran objetivos, generan orden, que es la pregunta con la que partimos este curso, generan un orden, pero a partir de una dinámica que no es causal lineal y que para muchos, por lo tanto, no es per se ordenada. Ordenada en el sentido de predecible, en el sentido de que se pueda ser pronosticada. Porque, a ver, cuando uno introduce la variable organizacional a la luz de la necesidad de estudiar a los actores que la componen, el problema que uno tiene es que cualquier lógica causal lineal que uno introduce en una lógica organizacional, probablemente va a ser trastocada por la dinámica de la acción organizacional, lo que hace muy difícil predecir exactamente qué vas a obtener de la dinámica organizacional. Ahora, cómo dirigir organizaciones a lograr los objetivos de política pública no es un acto causal lineal. No es, si tienes una organización bien ordenada, le vas a dar una instrucción y como un robot le aprietas el botón y va a lograr y a actuar como tú dijiste, y peor, y más allá, ¿no? Y los resultados van a ser los que yo predije. Pues no, tú vas a introducir una propuesta, la vas a negociar, la vas a discutir, la vas a introducir en una dinámica de relaciones, esta va a ser modificada porque sin esa lógica la organización no existe y lo que va a acabarse produciendo será algo esperanzadoramente similar a lo que tú esperabas que se produjera, pero muy probablemente nunca exactamente igual a lo que tú esperabas que produjera. Esta es una de las pastillas amargas más fuertes que la teoría de la organización le impone al estudio de la política pública. Nunca tienes el control, nunca lo vas a tener, nunca esperes tenerlo, porque lo que puedes tener es intentar inducir. Puedes producir inducción a la acción organizada y tener alguna probabilidad a la Weber de lograr los objetivos esperados. Y eso implica además que no es un acto discreto, ¿no? No es que tú lanzas tu idea y te haces para atrás y esperas que la organización actúe. Lo que tú tienes que hacer es tú lanzas tu idea y te metes a la organización a negociar, a empujar, a producir, a establecer los acuerdos para asegurarte que la organización acabe interpretando algo similar a lo que tú esperabas y acabe esperanzadoramente a la Weber produciendo los objetivos de política que deseabas, ¿no? Bueno, entonces, en este punto hemos estado discutiendo las últimas sesiones y la pregunta que nos inquieta, nos comienza a inquietar, es que decíamos, curiosamente, esta pregunta inicial de cómo se genera el orden en la organización, parece acercarse más a una lógica de imposible que se genere orden en la organización. Parece una dinámica de actores perdidos en sus propias racionalidades y en sus propias relaciones y por lo tanto imposibilitados a llegar a acuerdos más allá de una lógica de negociación. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo es que se genera orden en las organizaciones? Porque la premisa es que sí se genera orden, lo que pasa es que se genera a partir de una dinámica de los propios actores. Con Simon, entonces, en las sesiones pasadas, comenzamos a construir esto que llamábamos la maquinaria organizacional, ¿no? Entonces, me paso aquí a nuestro pizarrón virtual, para mis famosos dibujos que nadie entiende, pero que para mí son muy importantes para explicar. Y decíamos, la clave a partir del argumento Simoniano es que de lo que estamos hablando es de actores de racionalidad limitada. Actores de racionalidad limitada, nos dice Simon, están obligados permanentemente a transaccionar, a hacer transacciones con el contexto. En otras palabras, un actor de racionalidad limitada, si quiere lograr sus objetivos o sus deseos o sus preferencias, si es racional en realidad, en verdad, no va a tener un approach, no va a tener una acción directa con el contexto. No lo puede hacer porque este actor de racionalidad limitada tiene capacidades de cálculo limitadas, tiene una lógica temporal limitada, ¿no? Y entonces, el actor que se sabe mortal y el actor que se sabe que no puede introducir toda la información en su cabeza y no la puede procesar completamente para conocer todas las alternativas y para conocer todas las consecuencias de sus actos, entonces, en efecto, tiene que transaccionar, tiene que entrar en procesos de transacción con el contexto y el costo que tiene que pagar es el costo de la permanente incertidumbre. En otras palabras, un actor de racionalidad limitada es racional porque sabe enfrentarse a un contexto donde la incertidumbre es perene. Si la incertidumbre es perene, entonces, ¿cuáles son tus estrategias adecuadas para alcanzar tus objetivos? Sumemos una complejidad mayor, que Simon nos hace que sumemos esta complejidad muy rápidamente. Los actores tienen en el contexto también a otros actores y ambos son de racionalidad limitada. Saben ambos, o el grupo, o la multiplicidad de actores que se relacionan, que tienen capacidades limitadas de cálculo, que tienen que enfrentar una realidad altamente dinámica y que, por lo tanto, alcanzar sus propios objetivos implican enfrentar la incertidumbre. Simon tiene una palabra que sí existe, ya lo probé en el diccionario, que se llama evitación de la incertidumbre. Es decir, en el fondo, estos actores de racionalidad limitada, para poder actuar en un mundo de transacciones constantes y de alta incertidumbre, lo que tienen que lograr alcanzar en el óptimo o en el satisfactorio es matizar, encuadrar, como dice la palabra en inglés, acotar la incertidumbre. La magia de la racionalidad humana, dice Simon, está en la capacidad de acotar la incertidumbre, de establecer estos límites, que aquí los pongo como estas fronteras, que crean una dinámica particular de cómo relacionarse con el contexto, qué entra del contexto y qué no entra del contexto, qué es lo que va a funcionar en la lógica de la relación con el contexto o la transacción con el entorno y qué es lo que no va a entrar en ese momento. Las organizaciones, dice Simon, son, al final de cuentas, maquinarias que producen ambientes psicológicos. Estos ambientes psicológicos están basados en el control o el desarrollo o la creación de premisas de decisión que tienen como funcionalidad justamente acotar la incertidumbre. Las organizaciones, a través de instrumentos diversos de influencia, les llama Simon, como la jerarquía, como la comunicación, como el entrenamiento, como el criterio de eficiencia, precondicionan a los actores a relacionarse de cierta manera. Relacionarse de cierta manera que les permite, entonces, procesar la suficiente información para enfrentarse a un contexto altamente dinámico, pero siempre de manera justamente acotada, como dice el concepto de bounded rationality. No, racionalidad acotada decíamos más que racionalidad limitada, que pareciera ser una racionalidad como letas de eso, ¿no? Comentábamos, no, en inglés es un poco más claro, es racionalidad acotada. Para poder ser racional, tienes que acotar la manera en que te vas, no solamente tú a comprender en tu relación con el entorno, sino sobre todo, cómo te comprendes tú en relación con otros actores de racionalidad limitada. Simon apuesta que estos actores de racionalidad limitada están, estamos, todos, ávidos de lograr estos acuerdos de acotamiento, digamos, de estos acuerdos que acotan nuestras relaciones, ¿no? Porque estos acuerdos que acotan nuestras relaciones nos permiten actuar, nos permiten pensar que tomamos decisiones, nos permiten pensar que podemos diseñar soluciones a problemas sobre los cuales apenas tenemos suficiente información para estarlos comprendiendo, ¿no? Gracias a la jerarquía, yo no tengo que comprender todo el proceso de toda una organización, ¿no? Gracias al entrenamiento, yo me especializo en una parte de la acción organizada y trato de comprender cómo mi pequeña parte de la acción organizada se conecta con otra parte de la acción organizada. Gracias a que se acota el tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que en dos años, si yo hago ciertas cosas, voy a obtener un grado de maestría y en cuatro años un grado de doctorado en el CIDE. Porque yo sé que tomo mis cursos, que tomo mis exámenes, todos son premisas de decisión que la organización llamada CIDE les ha impuesto a ustedes, ¿no? Y que ustedes pueden entonces decir, gracias a que tomo esta maestría me voy a ser un buen profesional de las políticas públicas o de la administración pública. En realidad, en realidad, como seres de racionalidad limitada no lo saben. Pueden sacarse 10, pueden sacarse 9, pasar el terrible examen que les voy a aplicar dentro de una semana, ¿verdad? Y sin embargo, pasar a decir todo eso y no ser buenos profesionales en el fondo. Pero sin embargo, dado que ustedes, series de racionalidad limitada, dicen, tengo que ir paso por paso. Primero paso la maestría, pruebo que puedo, o el doctorado, puedo que puedo en estos cursos y si puedo, hay buena probabilidad a la beber de que me convierta en un buen profesionista en la práctica allá afuera dentro de dos o cuatro o cinco años. Eso es lo que hacen las organizaciones. Nos ponen premisas de decisión y al inducirnos en ese ambiente, nos permiten actuar. Es curioso, ¿no? Si nos cayera el 20 en automático de toda la complejidad temporal y de decisiones y de consecuencias y de causas, consecuencias que se cruzan en nuestro camino, lo más probable es que nos paralizaríamos. Si ustedes se levantaban en la mañana y se pusieran a pensar todas las cosas que les podrían pasar de su trayecto de su casa al CIDE, ya estando en el CIDE y de regreso a su casa, lo más probable es que les dieron las 10 de la noche analizando todas las posibles consecuencias, posibilidades, escenarios y ya se dieron cuenta que ya no fueron a la clase del CIDE cada las 12, ¿no? Gracias a que dicen hay reglas, organizaciones, marcos, decisiones que han puesto premisas de decisión tan sencillas como el rojo significa alto aunque en México, en la Ciudad de México eso no siempre está claro, ¿no? Se maneja por el lado derecho, también eso en la Ciudad de México a veces tampoco queda claro, ¿no? El salón hoy cambió pero ya me lo avisaron con tiempo, entonces vengo al salón al cual, ¿no? Todas esas cosas son elementos que acotan esa complejidad y entonces les permiten, nos permiten tomar decisiones y las organizaciones son grandes, excelentes, tremendas maquinarias que controlan las premisas de decisión, que producen premisas de decisión y nos permiten decidir. Claro, decíamos, sin embargo, que la maquinaria saimoniana tiene un problemita. No se nos olvide que esa maquinaria parte del supuesto de actores de racionalidad limitada. Actores de racionalidad limitada que se enfrentan a otros actores de racionalidad limitada, entonces implican que tenemos que comprender cómo es que estos actores generan esta relación. Decíamos un poco bromistamente, ¿no? El RL no solamente se aplica a los actores, sino se aplica también a la relación. ¿Cómo se puede asegurar o mantener una lógica probable de que la relación, que esas premisas de decisión que hemos establecido funcionen? Tampoco hay nada que asegure que funcionen en todas las circunstancias y en todas las posibilidades. Decíamos, tenemos que romper este supuesto que saimon indujo desde el principio en su texto famoso del comportamiento administrativo, ¿no? Doy por hecho que los actores pretenden ser racionales y que han aceptado participar en la organización. Si quitamos ese supuesto, entonces tenemos que introducir cómo se construye la relación de seres de racionalidad limitada. Y sus alumnos, ¿no? Sayert, March, entre otros, al romper este supuesto nos enseñaron, nos mostraron que esta relación es una relación de negociación. Es una relación a final de cuentas política. El ambiente psicológico organizacional es algo que se negocia y se construye entre actores de racionalidad limitada que buscan inducir esas reglas y esas premisas, que buscan afectarlas, construirlas, es la palabra famosa de coaliciones, ¿no? Los actores se vinculan en coaliciones para hacerse más fuertes y hacen que estas coaliciones entren en procesos de negociación, que es lo que les permite, a final de cuentas, generar el acuerdo básico que construye el ambiente psicológico saimoniano. Sin una discusión política, sin un debate, una negociación política de recursos, de reglas, de las propias premisas de decisión, sería poco creíble que actores de racionalidad limitada llegaran en realidad a acuerdos organizacionales, ¿no? La organización no es una criatura exógena a los actores, ¿no? Ese es el principio del que hemos estado partiendo todo este curso y entonces toda explicación organizacional tiene que partir del doble juego entre comprender la organización y comprender las acciones de los propios actores de la organización. Bueno, pues aquí es donde vamos, ¿no? Ya me eché media hora de introducción, pero creo que me lo agradecen los poquitos que nos estén viendo afuera, pero seguramente también los que están aquí adentro a lo mejor dije cosas que dijeron, vaya, eso no lo hubiera dicho hace como cinco sesiones, ¿no? Bueno. De acuerdo, digamos, actores de racionalidad limitada entran en un proceso de negociación. Este proceso de negociación intuyen, Sire, March, que es un proceso no de individuos, sino de grupos, de coaliciones, como les llamaron. Intuyen que este proceso no es un proceso individual porque justamente de lo que se está discutiendo es cómo tú puedes utilizar la propia lógica organizacional para tus propios fines. En el fondo, de eso es lo que se está discutiendo. Los actores no solamente quieren participar en la organización. Está implícito que al querer participar en la organización la quieren moldear, la quieren construir, la quieren diseñar, la quieren definir. ¿No? Decía Sire, T. March, no es posible tampoco partir de un supuesto nuevamente que haga al grupo un ente racional por sí mismo, ¿no? Más allá de los actores que la componen. Son, a final de cuentas, los actores las que componen a estos grupos. Si esto es así, comienza a pasar un fenómeno que hemos venido intuyendo en el curso, pero que probablemente ahora lo tenemos que enfrentar de una manera más directa. Esa palabra que dijimos en algún momento de que el éxito de la acción organizada de los actores depende de su capacidad para hacer un rodeo dentro de la propia acción organizada. Nuevamente, ¿no? Viviéramos en un mundo diferente, los actores y sus coaliciones se juntan en una sala como esta se sientan a platicar y llegan a un acuerdo racional respecto de las reglas y de las premisas que a todos les convienen. ¿No? Ese sería en un mundo ideal donde partimos de que los actores simplemente están buscando esa mejor solución y que esa mejor solución es compartida por todos. ¿No? Este principio es insostenible en una dinámica de racionalidad limitada. es el primer problema que hay que enfrentar. Es decir, el juego de la incertidumbre es un juego que no solamente es exógeno al actor. Este es el problema. El juego de la incertidumbre es un juego que el actor puede utilizar. Cualquier actor de racionalidad limitada logra comprender que si solamente se la pasa apagando fuegos, es decir, tratándose de adaptar lo mejor que pueda a una serie de restricciones contextuales que le son impuestas, lo más probable es que va a acabar fracasando. Tiene que buscar controlar algunos de esos procesos que acotan la racionalidad. Tiene que buscar que aquellos que le convienen queden plasmados y resguardados y negociados y consensuados. Claro, pero si yo voy y le digo al otro actor de racionalidad limitada que lo que a mí me conviene es la forma en que se acota la racionalidad desde mi punto de vista y se lo digo en su cara, estoy perdiendo puntos en la acción organizada porque le estoy advirtiendo al otro lo que voy a hacer. Le estoy advirtiendo al otro las premisas que me convienen y le estoy dando información excesiva en ventaja del otro respecto de lo que entonces yo soy débil en las partes en las que yo tengo debilidades. Con Goffman vimos este efecto de manera mucho más clara. Los actores cuando crean grupos entran en procesos de secreto y en procesos de acción tras bambalinas, de lógica tras bambalinas. Porque el razonamiento saemoniano sería porque básicamente la incertidumbre no solamente es algo que sufres sino también es un instrumento que puedes utilizar. ¿Cierto? Por eso los mundos estilo Toño Esquinca no funcionan. Desafortunadamente para muchos algunos decimos que más vale acostumbrarse a ese punto. No es agarrándonos de las manos y todos somos mexicanos y todos somos seres humanos y todos queremos al mundo que vamos a resolver el asunto. No lo es por la secuencia que va de actores de racionalidad limitada que enfrentan un contexto de incertidumbre donde esta incertidumbre no solamente es algo que se sufre sino es un instrumento que se puede utilizar. por los propios actores de racionalidad limitada. Entonces esta pieza que la podemos observar ya digamos de alguna manera en los textos de los alumnos saimonianos de Sire, de March entre otros requiere ser construida con mucha mayor finura porque nuevamente regresamos al punto de donde está el cemento de la organización. es decir si todos los actores pueden utilizar en cualquier momento la incertidumbre como un arma donde está la posibilidad de un centro que vuelva a generar un orden organizacional. ¿Cierto? ¿Se ve el punto? ese centro estaba en Sire, T. March a la luz de la racionalidad limitada y las posibilidades de la coalición para negociar o generar premisas de decisión. pero qué es lo que genera las posibilidades es decir a final de cuentas el poder de una coalición para alcanzar a definir premisas de decisión imponer premisas de decisión con qué bases se negocian esas premisas de decisión ¿cierto? aquí es donde entra el texto paradigmático de Crocier y Friedberg que tenemos para la sesión de hoy que es el Actoring Sistema les recuerdo que yo en esta sesión solamente daré una breve introducción sobre los conceptos principales dado que vendrán dos sesiones adicionales con el profesor Cabrero ya más a detalle sobre este mismo tema entonces mi papel el día de hoy es básicamente dar una breve semblanza de la argumentación y ligarla obviamente con la lógica que hemos venido discutiendo en clases anteriores bueno muy bien ¿cuál es el argumento básico de Crocier y Friedberg uno estamos hablando de actores estamos hablando de actores de racional limitado seguimos en el mismo tráque tomar en serio al actor implica aceptar dos píldoras amargas dicen Crocier y Friedberg amargas para algunos digamos que serían amantes del orden casuístico lineal la primera píldora amarga que hay que tomarse hay que tragarse es el de la libertad este es un argumento bien bien bello en realidad porque imagino que cuando uno acaba de leer Simon y a sus alumnos uno acaba sintiendo que uno como actor una especie de autoengaño que el mundo es tan gran tan complejo que el contexto es tan complicado tan grande que bueno que uno como decía Simon pretende actuar como si fuera racional esa frase bella de Simon bueno pero lo que Crocier y Friedberg nos dicen es curiosamente por esa restricción porque somos seres de racionalidad limitada porque enfrentamos un contexto que no podemos controlar es que tenemos libertad el actor se entiende limitado pero sabe que en ese proceso de limitación puede jugar que es un ambiente psicológico es una creación humana que permite la decisión es lo que dijimos hace rato entonces de donde viene nuestra libertad es decir nuestra idea de que podemos tomar decisiones y cambiar el mundo que podemos acotar la incertidumbre acotar no significa eliminar no significa eliminar reducir al sentido mínimo acotar significa jugar con la incertidumbre la juegas y construyes una lógica artificial que te permite tomar decisiones que te permite actuar por lo tanto que te permite ser libre libertad significa entonces porque es pastilla amarga por cierto bueno es pastilla amarga porque esto implica justamente la regla de oro de por qué nunca se tiene el control de un proceso organizacional el ambiente psicológico por ejemplo por seguir con el mismo lógica saimoniana no puede ser una construcción racional ¿dónde están los 10 pasos para armar el ambiente psicológico saimoniano? puedes intentarlo vas a buscar introducir premisas jerarquías mecanismos de influencia entrenamiento pero el el producto no esperado completo el efecto real de tus esfuerzos es el ambiente psicológico ¿se entiende? tú tienes piezas y tienes instrumentos como la jerarquía como la comunicación como el entrenamiento como el criterio de eficiencia los introduces en la organización los acotas los amalgamas los negocias los vinculas el ambiente psicológico será el subproducto de la combinación de estos esfuerzos de las reacciones de los otros actores que también tienen libertad y que por lo tanto van a buscar acomodar estos instrumentos que tú has lanzado a la organización en un esquema general que es lo que llamas la organización ¿no? la organización es un subproducto que tú no controlas puedes hasta cierto punto controlar los mecanismos de influencia puedes intentar inducir premisas de decisión pero lo que no puedes hacer es asumir identificar exactamente qué ambiente psicológico vas a acabar construyendo porque es un subproducto de la lógica de la acción de muchos actores que tienen libertad que pueden resistir que pueden interpretar que van a comprender de manera diferente al mismo mecanismo de influencia y van a ser afectados por el mismo mecanismo de influencia de manera naturalmente distinta tomar al actor en serio implica comprender su libertad la segunda píldola amarga es que esta libertad es una libertad contingente claro digamos el punto sería en términos muy generales partimos del hecho de que somos actores de racionalidad limitada no existe tal cosa como la libertad absoluta de esto incluso la lógica es impensable evidentemente tu libertad la ganas en términos de cómo tú te enfrentas al contexto cómo tú transaccionas como dice Simon con el contexto cómo tú transaccionas con el contexto con un contexto que se mueve y con otros actores que tienen libertad los transaccionas posicionalmente por eventos tu libertad es una libertad que se juega en todo momento dado que tu relación y tu vinculación con el contexto se está moviendo también todo el tiempo si no comprendemos dicen Crozier y Friedberg si no comprendemos la circunstancia la posición la situación difícilmente vamos a comprender en efecto lo que se está jugando en la acción organizacional detengámonos si quieren un poco en este punto porque tiene varias consecuencias digamos si existe alguna cosa llamada orden orden organizacional ya lo vamos intuyendo este orden organizacional es el subproducto de la acción interacción errores modificaciones y tiempo de muchos actores a la vez que se están moviendo interactuando a la vez que ustedes me pidieran que ustedes me pidieran que yo les explicara cómo se ha ido induciendo la idea de la excelencia que es la palabra que nos gusta tanto en el CIDE para todos lados y que parece que todo el mundo está más o menos de acuerdo en que ese es el moto de la institución yo les dijera esta historia se debe a que un día un grupo de sabios de la organización se sentó cesudamente después de una semana se sentaron planificaron diseñaron documentos y dijeron eureka la palabra clave de la organización se llama excelencia y sobre esto se va a mover toda la organización si yo les dijera que esa es la historia a esa altura del partido yo creo que ustedes me dirían no creemos ni tantito que ahí sí haya sido y empíricamente les puedo decir en efecto no fue así ha habido debates discusiones esta palabra ha caído otros nacieron como pertinencia otros como equidad otros ¿no? ha habido un debate entre divisiones entre personas hay un librito que es sobre los 35 años del CIDE donde nos hicimos un debate bastante interesante al respecto sin querer porque nadie mencionó en el fondo que estábamos debatiendo la esencia de la organización pero estábamos varios de los que participamos en ese libro lo que estábamos haciendo era poniendo nuestra posición sobre lo que era la organización ¿no? y el efecto es que el CIDE hoy tiene efecto premisas de decisión muy fuertes todo profesor es evaluado por una comisión académica de siete personas tres de ellas son externos cada tres años todo profesor el criterio es en muchos en algunas divisiones cuántos artículos en revistas dictaminadas doble ciego tienes es decir no en cualquier revista el de tu cuate que te produjo una revista donde vas y te enfrentas a otros que anónimamente dicen tu artículo no sirve cuántos artículos de esos tienes cuántos libros de esos tienes quién te está leyendo premisas de decisión de que todo el mundo dice son de excelencia como te evalúan tanto tiempo es que los profes de aquí son excelentes como producen en artículos las revistas dictaminadas doble ciego internacionales pues eso es hacer investigación de excelencia como los estudiantes sufren porque están de tiempo completo y lloran tremendamente por la cantidad de trabajo que les damos es posgrado de excelencia ¿cómo se llegó a eso organizacionalmente? no se llegó por diseño no se llegó por accidente tampoco no estoy diciendo ninguno de los dos extremos se construyó por actores luchando negociando induciendo entrando en negociaciones peleándose en diferentes momentos de la historia organizacional y en diferentes coyunturas de la historia organizacional porque este asunto de la libertad y de la contingencia digamos había que irla viendo en este sentido supongamos que el grupo que fue creando esta lógica por ahí de principios de la década de los 90 fue un grupo que luego llegó a la dirección del CONACYT fíjense nada más entonces padrísimo porque el SIDE tenía en la cabeza del CONACYT al que había sido su director una relación excelente para ir induciendo e imponiendo estas reglas ¿qué costos hubo? pues imaginarán ustedes que aquí entre el 89 y el 92 se corrió más o menos literalmente a más del 50% de la planta académica que no iba cumpliendo con estos criterios de excelencia que venían imponiéndose y discutiéndose y debatiéndose por este grupo que luego se apuntala en el CONACYT y pues ya digamos la relación imagínense nada más de un centro público que depende del CONACYT y tiene la cabeza del CONACYT al director al exdirector del SIDE imagínense nada más el poder que pasó ahí ¿no? esta lógica fue avanzando durante algunos años ¿no? y en el en el 2004 hubo un nuevo proceso de cambio de dirección que se abrió por circunstancias contingentes ¿no? es decir la elección del SIDE a final de cuentas es del director del CONACYT en acuerdo con el presidente de la república ¿no? si tú dominas el CONACYT dominas la lógica pues ¿no? tú eres el gran elector del director del SIDE ¿cierto? bueno pues en 2004 eso cambió y hubo un proceso mucho más abierto y llegó un grupo diferente ese efecto que pasó en el 2004 fue contingente nadie lo previó nadie en el 2003 sabía que algo así podía haber pasado y sin embargo los actores que entraron en el 2004 aprovecharon la contingencia ¿se entiende? actores creación organizacional estructuración del comportamiento pero todos estos actores están jugando en la contingencia están jugando con la situación con los tiempos y son capaces de aprovecharlos así es como se construye la lógica organizacional y el subproducto y la lógica organizacional es un subproducto de todos estos esfuerzos estructurales de actores en contingencia ¿no? esos tres elementos están siempre permeándose de esa manera en esa dinámica bueno si la dinámica es libertad y contingencia como se es racional estamos seguimos suponiendo estamos hablando de actores de racional ilimitado este actor sabe que tiene que acotar la incertidumbre y sabe que una de las lógicas para acotar la incertidumbre es utilizar su libertad saber aprovechar las contingencias saber aprovechar el momento la situación saber jugársela en la situación ¿se va entendiendo el punto? o sea no es un actor sigue siendo es un actor de racionalidad limitada que no solamente tiene estas estructuras saimonianas de influencia muy fuertes muy importantes sino que además aparte de estas tiene del otro lado una as bajo la manga que se llama la contingencia y su libertad yo me puedo mover si el contexto cambia nadie puede predecir para dónde va a cambiar el contexto pero eso no es una razón para paralizarme al revés es una razón para estar atento a la contingencia para aprovechar el momento usar mi libertad y transformar la lógica transformar el esquema de los permisos de decisión transformar las negociaciones de las coaliciones de Sayer T. March ¿cierto? ¿se entiende? es decir el siguiente paso lógico es que este actor es un actor que sí negocia pero negocia en una lógica estructural la saimoniana pero también en una lógica contingencial la del tiempo y la libertad que tiene para actuar sobre ello ¿no? ahora once again yo sé que tú sabes que yo sé es decir yo sé que tú eres actor de racional limitada y que sabes utilizar la contingencia y tu libertad tú sabes que yo cuando lo pueda hacer y si las identificar voy a aprovechar la contingencia y mi libertad para mover las cosas ¿no? ¿cómo se actúa racionalmente en un contexto tan dinámico como el que están pintando Rozier y Friedberg ¿no? que es lo que genera esta lógica bueno el supuesto sustantivo ustedes lo van imaginar lo estarán ya imaginando es que un actor así se llama el libro ¿no? el actor y el sistema ¿no? un actor en estas circunstancias de libertad y de contingencia va a tener una estrategia maestra no sé si una estrategia pero podemos llamarle un catálogo maestro de estrategias por llamarle así ¿no? déjenme hacer aquí mis seguir con mis dibujitos ya que me pongan los dibujitos acá gracias la estrategia maestra de este actor de racionalidad limitada según Rozier y Friedberg es buscar limitar la estrategia la incertidumbre al mismo tiempo que busca o evita que le reduzcan le impongan una lógica de reducción de incertidumbre a él o ahí piénselo tantito si una si una coalición en Society March entra en un proceso de negociación para construir establecer las premisas de decisión su mejor arma no puede estar en ir a convencer a los otros actores porque imaginen ustedes que otros actores de la otra coalición dicen pues sí pero esa manera en que tú quieres definir las premisas de decisión me afecta mayoritariamente de manera negativa a mi coalición en un contexto ideal o bueno idealista curiosamente estaríamos en un empate ¿no? tus premisas las premisas que a ti te conviene imponer me afectan a mí y las que yo quiero imponer te afectan a ti tiene la tercera pastilla amarga que hay que tomarse ¿no? la primera es el actor tiene libertad la segunda esta libertad se juega en la contingencia la tercera es libertad y contingencia implican relaciones desequilibradas entre los actores reaparece digamos ¿no? la palabra básica que ya habíamos aprendido con Weber y que parece ser un ingrediente que nos persigue sistemáticamente para comprender la dinámica organizacional o sea por más que nos la quisiéramos quitar ahora la aparece de nuevo la palabra poder ¿no? libertad y contingencia implican desequilibrio en las relaciones entre los actores desequilibrio en las relaciones entre los actores implica que dicha desigualdad es un instrumento fundamental del juego ¿cómo se expresa esta desigualdad? ¿cuál dirían ustedes que es la manera más concreta de vislumbrar que estos actores de racionalidad limitada de libertad y de contingencia ¿verdad? enfrentan esta lógica de libertad y contingencia enfrenta a estos actores a una lógica desequilibrada ¿por qué? ¿cuál sería como la expresión más automática directa que ustedes podrían encontrar? un poco más fuerte se encuentran en posiciones distintas de poder ¿qué les da poder? ¿qué es lo que un actor de libertad y contingencia puede asumir que le implica una ventaja de poder? que tiene más información que el otro ok puede ser ahora que tiene más información que otro en cuestión en una cuestión genérica en una lógica genérica actores de racionalidad limitada de libertad y de contingencia pueden tener más información y eso no generarles necesariamente una ventaja ¿no? el hecho de tener más información per se no genera una ventaja ¿dónde sí genera una ventaja? sí la capacidad de negociación sobre las áreas de incertidumbre ahí ok ahora esa capacidad de negociación ¿de dónde viene? de relaciones con otras coaliciones de relaciones con otras coaliciones ok puede ser pero ¿qué es lo que negocio? ¿qué es lo que me permite negociar y entrar en una dinámica de poder? la compañía ya nos dijo información sin lugar a dudas yo nada más puse la duda sobre que no es información per se ¿no? pero es información sin lugar a dudas es una ¿por qué la información que puede ayudar puede implicar una ventaja de poder? ¿por qué? ¿por qué reduce la incertidumbre? la información te da poder si tú la puedes utilizar en una situación ¿no? y si esa situación y esa información se conjugan en un momento particular en el cual tú acabas controlando la palabra que el compañero dijo controlando una arena de incertidumbre particular ¿se acuerdan del otro libro de Crocier que vimos al inicio el del fenómeno burocrático ¿se acuerdan del caso de la tabacalera donde los trabajadores de mantenimiento por lo general eran los olvidados más pobres y más despreciados de la organización excepto cuando la maquinaria se rompía se rompía se descomponía ¿no? y en ese momento entonces toda la organización volteaba a ese grupo porque se convertían muy importantes y Crocier descubre que o sospecha incluso que hay hubo formas en que este grupo podía saber predecir más o menos cuándo la maquinaria se iba a descomponer pero no lo no lo decía mantenía una arena de incertidumbre posicional y contingente precisa muy clara ¿y qué es lo que buscó hacer la administración? le pidió a los técnicos ¿se acuerdan? le pide a los técnicos que generen un proceso de normalización del proceso de la dinámica o del procedimiento de mantenimiento de la maquinaria ¿no? ¿qué hizo? posicionalmente tiene otra arena de incertidumbre yo tengo la jerarquía y tengo el expertise técnico por lo menos en términos de legitimidad técnica y entonces digo hágase un proceso de estandarización que el lenguaje organizacional es lamentada de madre es decir quítale rompe afecta transforma la arena de incertidumbre que tiene el grupo de mantenimiento porque al reducirle esa arena de incertidumbre cuando venga la posibilidad de una ruptura no será algo que controle este grupo de actores sino lo vamos a tratar de controlar vamos a tratar de jalar esa incertidumbre a otra arena distinta ¿se entiende el punto? es si los recursos la información los recursos financieros materiales de conocimiento la información misma son instrumentos son recursos perdón que los actores genéricamente pueden utilizar para disminuir la incertidumbre que viven este grupo de actores aumentar la incertidumbre de otros actores a sabiendas de que los otros actores están pensando hacer exactamente lo mismo quiero disminuir la incertidumbre que me ataca mi lógica como actor y voy a tratar de aumentarla de los otros actores porque en la medida en que logre entrar en esta dinámica de aumentar la incertidumbre de los otros y disminuir la mía propia gano poder entonces el simpático concepto de poder el poder es una cuestión de doble vía quieres tener poder tienes que jugar las cartas del poder eso implica que tienes que gastarla y al mismo tiempo tienes que ser afectado por el poder de otros porque si no entras en interacción el poder es relacional situacional usar poder implica aceptar que voy a ser usado por el poder de otros y a este le sumen la pastilla que dijimos hace rato la pastilla amarga y la relación entre los actores de los grupos es desequilibrada algunos controlan arenas arenas de incertidumbre más firmemente más arenas más grandes de incertidumbre más firmes más importantes y más estables en el tiempo que otros otros actores controlarán ciertas arenas de incertidumbre pero se enfrentarán a que tienen limitada posibilidad de controlar mantenerla o incluso acrecentarla sin lugar a dudas el grupo de mantenimiento que platicamos hace rato tenía todas las de perder en el mediano plazo porque si efectivamente era un asunto técnico entonces aquel que diseñe y le imponga esa lógica técnica pues le habrá afectado gravemente su propia arena de incertidumbre quitándole por lo tanto poder a favor de otros actores entonces digamos las piezas se van acomodando y hablamos de actores tenemos que pagar el costo de la libertad y la contingencia cuando estudias organizaciones no las puedes estudiar desde lejos tienes que estudiarlas desde muy cerca tienes que identificar dónde están los actores qué arenas de incertidumbre intentan controlar cómo juegan con esas arenas de incertidumbre qué capacidad tienen para sostenerlas o para imponerles a otros actores incertidumbres nuevas o diferentes o diversas y cómo son capaces de resistirse a los propios ataques que otros actores le harán sobre su arena de incertidumbre primeros pasos del análisis organizacional desde este punto de vista la maquinaria saimoniana ayuda mucho porque serían los otros pasos pero aquí lo que ya estamos entrando es como al mundo micro de cómo se va construyendo esa maquinaria de orden y estabilidad saimoniana por lo pronto la sorpresa digamos es que si alguna estructura se construye en una lógica organizacional por ejemplo el ambiente psicológico por ejemplo los mecanismos de influencia saimoniano uno tendría que comprender en realidad para de facto tener una posibilidad de entender qué es lo que está pasando en ese ambiente psicológico y cómo llegó a ser ese ambiente psicológico y cómo puede cambiar o modificarse esas estructuraciones de premisas de decisión aparentemente estables de la organización uno tiene que comprender cómo los actores entraron en estas vinculaciones negociaciones conflictos lograron amasar arenas de incertidumbre suficientes y defenderlas de los ataques de otros en un proceso que además es ongoing es constante porque todo el tiempo estoy sufriendo ataques sobre mis arenas de incertidumbre y yo todo el tiempo estoy buscando atacar las arenas de incertidumbre de otros actores porque esa es la manera en que esta lógica de un actor con libertad y contingente solamente así puede vivir no sé si ven por qué este es un proceso ongoing es decir como hay contingencia como el contexto se mueve y las relaciones cambian entonces una arena de incertidumbre que hoy es muy poderosa es muy fuerte muy respetada muy importante viene un cambio contextual impredecible que lo hace menos importante en el caso del CID si algún día alguien tuviera la regla de oro respecto de cuáles son las verdaderas y únicas revistas donde realmente haces impacto y generas conocimiento de calidad y de innovación que es lo que supone que todos tendríamos que estar haciendo eso no saben la crisis que generaría en el CID porque nos quitaría a los investigadores e investigadoras una arena de incertidumbre muy poderosa que es mira no importan los índices hay muchos índices y en realidad mira yo publiqué en esta revista que no aparecen tus índices pero es un artículo espectacularmente bueno o sea cualquiera que lo vea dice que es una maravilla aunque no lo publiqué en los top 10 de la disciplina dile que no compruébale que no imagínense las autoridades organizacionales de esa institución llamada sigue tratando de decirle que esa no es un artículo que vale o un capítulo que es importante o que no va avanzado la ciencia o no avanzó el conocimiento esa arena de incertidumbre que es nadie sabe qué significa exactamente una aportación científica en las ciencias sociales menos en México digo menos en México menos en el CIDE es una arena de incertidumbre de los profesores y profesoras de esta institución muy importante el día que no la quiten va a ser tremendamente angustiante a todo el mundo no creo que vayan a poderlo porque esa contingencia es tremendamente grande pues entonces la contingencia lo que quiero decirles es la contingencia es fundamental porque ningún actor se puede sentar y decir ya la hice tengo amasadas suficientes arenas de incertidumbre y nadie me las puede atacar no al contrario todo el mundo te las puede atacar y va a intentar hacerlo y peor pueden generarse cambios en el contexto que no podías predecir y que hacen que tu arena de incertidumbre se convierta de un día al otro en obsoleta en nada y por lo tanto perdiste poder como el poder es relacional no es algo que tú guardas en la bolsa es algo que tú estás jugando todos los días estás gastando y al gastar estás aceptando estar recibiendo y ser afectado no puede haber poder de una sola vía ya lo vimos con Weber también no existe tal cosa como el poder general es una cuestión relacional y lo que aumenta en Crosier y Friedberg es y contingente bueno ahora si ya comprendemos digamos lo altamente dinámico de esta lógica es lo que genera las posibilidades del orden es decir de la estructuración si las premisas de decisión existen y si el ambiente psicológico saimoniano es algo que existe es algo que se construye a la luz de este juego justamente la palabra que van a usar Crosier y Friedberg es juego es la siguiente categoría importante los actores tienen que enfrentar contingencia los actores tienen que enfrentar poder los actores entonces tienen que diseñar estrategias siguiente paso tú eres un actor de relacional limitada comprendes que para acotar la incertidumbre tienes que entrar en procesos de poder enfrentar exitosamente procesos de poder implica comprender que eres un actor que tiene libertad que se enfrenta a una lógica contingente y que los otros actores también enfrentan lo mismo libertad y contingencia hasta ahí vamos son las piezas que estamos poniendo en la mesa los actores proponen entonces esta categoría de estrategia lo que los actores de racional limitada lo que le faltó a Simon probablemente identifica con mayor claridad es que los actores construyen estrategias qué es una estrategia ok a lo mejor para comprenderlo mejor para comprenderlo a cabalidad uno tendría que compararlo con lo que sería una racionalidad paramétrica ¿no? yo soy un actor que tiene información suficiente que analiza su contexto que genera escenarios que le pone probabilidades a esos escenarios que acaba escogiendo perdón seleccionando el escenario que maximiza la probabilidad y el nivel alcanzable ¿no? en una lógica estratégica la variable primera que tienes que meter en el esquema es el otro José y Fribe mencionan la importancia de la otredad ¿no? del otro en el fondo digamos lo que estamos diciendo es la estrategia surge cuando tú tienes que tú quieres lograr objetivos seguimos en el supuesto básico del actor finalístico tú quieres lograr algo pero lograr lo que tú quieres implica la relación y vinculación con otros actores los cuales tú no puedes controlar completamente a diferencia de la paramétrica ¿no? donde se asume un alto nivel de control sobre estos elementos la racionalidad o la lógica estratégica que aparece en el texto de Cossier y Friedberg es una racionalidad que dice algo así como pregúntate cómo puedes lograr tus objetivos en un mundo en el cual tus objetivos dependen de la acción de otros los cuales tú no controlas la cañón pero esa es la lógica de la estrategia se sigue se sigue asumiendo que podemos lograr lo que queremos pero que para lograrlo la acción de otros actores es fundamental uno y dos esos otros actores no los controlas dos peor esos otros actores puede ser que se opongan tres puede ser que incluso intenten evitar que tú logres sus objetivos ¿entiendes el punto? estamos en el el primer paso de la estrategia es digamos del actor hacia el otro ¿no? mi acción y mis objetivos perdón dependen de la acción de otros esos otros no los controlo esos otros incluso se pueden querer oponer a lo que yo quiero alcanzar pese a esto curiosamente la estrategia dice este es el primer paso para lograr lo que quieres comprender que depende de otros que tú no controles viene el camino de regreso la estrategia implica el otro también está en el mismo dilema estratégico ¿no? porque si no imagínense ¿no? nos hubiéramos ya con la primera parte de la lógica pues ya habíamos dicho pues imposible ser racional o sea no podría lograr nada ah espérate tantito espérate tantito pero el poder relacional y la lógica estratégica también es relacional el otro también tiene el mismo dilema sabe que depende también en alguna medida de lo que yo haga para lograr sus objetivos y sabe que yo no soy controlable por definición todo el tiempo ¿qué palabra se les ocurre que seguirá la siguiente la lógica ¿no? hay estrategia la estrategia implica la relación de otros esos otros esos otros juegan en esta misma lógica es decir saben que yo sé que saben ¿qué es lo que un actor estratégico en esta lógica en esta circunstancia busca? ustedes me dicen busca destruir al otro puede ser puede ser aunque comprenderán que no puede ser la estrategia ¿no? si destruyo a los otros se acabó la estrategia estoy buscando a no tener estrategia actuar unilateralmente influir puedes buscar influir en los otros de acuerdo ¿por qué los otros se dejarían influir? porque podrían convenirles o podrían recibir algo a cambio ¿qué más podrían hacer podrían buscar estos actores estratégicos? engañar pueden engañar yo iba para un lado y te pinté que iba para el otro te la comiste y en el resultado salí ganando puedo engañar puedo maniobrar ¿qué más puedo hacer? puedo influir engañar maniobrar destruir puedo manipular es una forma de engaño puedo negociar es decir ni tú ni yo ¿verdad? pero la clave para que todo esto funcione ¿cuál es? es decir hagan como la déjenme mis apuntitos hagan como la cada una de estas bolitas es una es una actor estratégico entonces cada una de estas bolitas intuye que depende de otras para lograr sus objetivos este actor uno comienza a ver que le importa mucho este actor dos pero para llegarle a este actor dos y logra y sigue analizando la otra edad se da cuenta que este actor dos está afectado por este actor tres ¿no? ¿qué intuitivamente observan ustedes que hay aquí? una red ¿cómo se llama el libro? el actor y el sistema actores estratégicos que comprenden por lo tanto la indispensabilidad de la otra edad que juegan juegos de poder para ganar aumentar sus arenas de incertidumbre afectar disminuir las de otros si lo que si quieren jugar exitosamente acaban comprendiendo que la lógica estratégica es una lógica de un juego y es una lógica de un juego sistémico la palabra que usan crocea y fridberg es interdependencia los actores estratégicos necesitados de aumentar sus arenas de incertidumbre y de reducir la de otros entran en procesos de interacción esos procesos de interacción son de una cantidad entre el blanco y el negro enorme de grises muy grandes como ustedes dijeron en algunos habrá que atacar en otros habrá que defenderse en otros habrá que engañar en otros habrá que negociar en otros habrá que inducir en otros habrá que convencer ¿no? el abanico de posibilidades del actor estratégico es muy amplio es muy grande la clave está en que ese abanico lo puede utilizar indudablemente en forma situacional ¿qué es situacional en este en este punto del análisis? o la estructuración del sistema sobre el cual estás interactuando sobre el cual hay una red de interdependencias que los propios actores construyeron pero que no necesariamente tienen el control de esas interdependencias ni los pueden afectar de una manera unilateral radical de un solo plumazo y en un solo momento ¿no? en el esquemita que tenemos acá ¿no? es como pensáramos que el actor uno entonces al comprender que el actor tres le es le forma parte de la de la red pues tendrá entonces que construir un caminito ¿no? para vincularse con ese actor tres y afectarlo modificarlo ¿no? pero nuevamente entra una lógica de contingencia una lógica de situación porque tendrá que utilizar su abanico de trampas o de verdades o de negociaciones o de poder o de o de o de o de maniobras para modificar esta red de interdependencias con croce y fridberg vamos viendo con mucha mayor claridad este asunto antiintuitivo que a veces cuesta tanto trabajo comprender de que la organización es un subproducto de la acción de los actores subproducto lo que quiere significar es que es a la vez creación de los actores pero al mismo tiempo es creación de los actores no en total control de lo que están diseñando construyendo definiendo porque están entrando en dinámicas contingentes están utilizando su libertad y otros actores están haciendo lo mismo y el supuesto ¿no? el argumento que genera orden aquí es que estos actores buscando sus propios objetivos en un marco de contingencia entran en interdependencias entran en lógicas interdependientes que construyen una estructura un sistema en este ejemplo estas interdependencias son las que acaban construyendo el ambiente psicológico de facto de una organización por ejemplo en el libro de Crozier y Fridwell en el actor y el sistema plantean algunos ejemplos ¿no? uno es muy famoso y que luego se siguió estudiando por alumnos por alumnos de ambos sobre todo de Crozier hablan por ejemplo del sistema de vinculación y de organización y de relación entre los poderes locales y el gobierno central en Francia ¿no? es un ejemplo muy bien llevado les recomiendo que lo lean con calma porque es una manera muy didáctica de comprender cómo actores con libertad defienden arenas de incertidumbre entran en juegos estratégicos crean interdependencias y acaban construyéndolos sin control y sin saber que lo están haciendo un lo que ellos llaman sistema de acción concreto o sistema concreto de acción ¿no? el caso que ustedes van que les recomiendo que lo lean con mucha atención ¿no? habla como en el caso francés aparentemente hay un gran poder central para influir sobre los gobiernos locales como los gobiernos locales sin embargo tienen espacios de libertad y de incertidumbre que saben utilizar muy bien que negocian y que convierten al actor del gobierno central ¿no? sistemáticamente en un flanco ¿no? de engaños reglas a medias escapársele de su control negociar coquetear ciertas soluciones ¿no? donde aparentemente el gobierno central francés tiene un gran poder y sin embargo las localidades tienen una salida de incertidumbre muy grande creando un marco de relaciones y de negociación suficientemente estable como para sostener lo que en ese momento por lo menos en el momento del estudio significaba la lógica de interacción gubernamental francesa ¿no? es un muy bonito ejemplo está muy bien llevado y la impresión que uno tiene al final de leer el caso es que efectivamente hay un todo bastante ordenado organizacionalmente ese todo muy ordenado organizacional existe no porque el orden sea un orden diseñado ¿cierto? completamente no porque sea un orden construido racionalmente completamente es un orden que se genera a la luz de la acción de actores racionales individuales en situaciones de contingencia luchando a través de lógicas de poder y construyendo estructuraciones de interdependencia luego estas estructuraciones de interdependencia no sé si está aquí quedó más o menos claro como actores jugando con su libertad y en contingencia entran en procesos estratégicos y estos procesos estratégicos van generando no por generación espontánea pero van construyendo sin que sea un constructo completamente racional van construyendo una serie de interdependencias que son las que le dan estabilidad al todo organizacional del que estamos hablando si se comprende esto entonces se comienza a comprender muchas cosas por ejemplo se comienza a comprender qué significaría diseñar un sistema concreto de acción peor qué significaría reformar un sistema concreto de acción primera pregunta ¿se pueden diseñar sistemas concretos de acción? tal vez si no pero no terminarían actuando como el diseño lo plantea ok estamos viendo en la clase pasada por ejemplo los retos de la discrecionalidad en la administración pública que por una parte tratan de ser acotados por la ley pero la ley no puede ser tan específica para que los servidores actúen conforme la ley dice porque los retos que a los que se enfrentan son demasiados otra propuesta es un sistema de valores pero tampoco este sistema de valores restringe esa libertad en la que se desarrollan los servidores públicos ok siguiendo tu misma lógica digamos si unimos el esquema de Crozier y Friedberg con el de Simon podemos comprender como si hay si puede existir una lógica de diseño solamente que esa lógica de diseño forma parte del juego cuando alguien o algunos proponen reformas administrativas nuevas reglas nuevas leyes nuevos esquemas de organización en la lógica de Crozier y Friedberg estás diciendo que tienes que hacerte preguntas de quién está proponiendo eso desde qué posición con qué actores está negociando con qué actores está peleando a qué actores les está buscando afectar sus arenas de incertidumbre y el siguiente paso lógico cómo van a reaccionar esos actores con su libertad al respecto de este intento por afectarle sus arenas de incertidumbre una apuesta podría ser bueno por ejemplo la segunda pregunta que decíamos ¿se pueden reformar sistemas concretos de acción? ¿cómo ustedes imaginarían que podrían reformar sistemas concretos de acción? ¿podrían? algunos dicen que no algunos dicen que sí si sí ¿cómo? puedes influir en ok pero a ver viéndolo como estratega como estratega significaría un sistema concreto de acción es una red situacional pero relativamente estabilizada por la interdependencia de diferentes actores y juegos que se han entrelazado en el tiempo y que han generado el orden que hoy vemos ¿no? ese orden es un orden podríamos decir equilibrado no significa ni equitativo ni justo simplemente equilibrado ¿no? como estratega la misma lógica de Crossey y Friedberg ¿cómo tú puedes intentar reformar un sistema concreto de acción? Tal vez podrías intentar poner supervisiones horizontales o poderes traslapados para que no haya de ninguna forma alguna parte de la organización algún grupo o coalición que tenga un dominante ¿y de qué dependería que ese instrumento que acabas de plantear funcionara? ¿y cuál es la dinámica en dónde se sostiene la dinámica del sistema en última instancia? ¿el actor no? sí digamos el actor es fundamental pero pero las premisas es el producto de la área de incertidumbre las áreas de incertidumbre pueden afectar a algunos actores y a otros no de manera diferente digamos a ver regresando un poco a tu ejemplo y la pregunta que yo te hacía tú lo que dices es un instrumento que pueda afectar una arena de incertidumbre particular ok supongamos que decimos hay una buena probabilidad de que sí lo afecte y luego para cambiar el sistema concreto de acción necesitaría que al haber afectado una o varias arenas de incertidumbre ¿qué cambia? cambia algo las relaciones de poder las relaciones de poder ok pero supongamos que esas relaciones de poder las afecte hasta cierto punto pero no cambié el sistema concreto de acción general ¿no sería cambiar las reglas y rutinas de interacción? las que más se presentan si son cíclicas ok pero digamos el camino instrumental sería mi instrumento es yo tengo una arena de incertidumbre que me permite cambiar ciertas reglas tengo esa arena de incertidumbre por lo tanto tengo el poder voy y las afecto esas reglas ¿qué sigue en una dinámica estratégica? ¿cómo conseguir cambiar el ambiente psicológico en el que está desarrollándose el mismo sistema? una vez que se cambia ese ambiente entonces se puede que no modifique totalmente ok ¿y cómo lo cambio? es decir ¿qué es el elemento clave para poder cambiar un ambiente psicológico que podría ser un símil de sistema concreto de acción aunque bueno ya sería un poco que varios actores por ejemplo lo repitan ¿no? ahora pero para que varios actores lo repitan ¿qué tuvo que haber pasado? tuvieron que haber afectado las decisiones las decisiones más en específico en este esquema las arenas de incertidumbre que ya se había mencionado por acá pero en el fondo digamos tú puedes el problema es que tú puedes cambiar reglas y cambiar algunas arenas de incertidumbre puedes modificar algunos vínculos y cambiar algunas arenas de incertidumbre pero recuerden que el esquema que acabamos de plantear y de lo que están hablando es de un sistema ¿no? sistema concreto de acción le llaman entonces un sistema ese sistema está lleno de interdependencias lo que hace al sistema son esas características situacionales de las interdependencias ¿no? ¿cuándo logras reformar un sistema concreto de acción? estratégicamente cuando logras cambiar varias de las cosas que ustedes dijeron pero el efecto es que cambian las interdependencias el papel de un reformador lo mencionan en el libro ustedes lo van a ver es un papel muy complejo pero no imposible bajo esta bajo esta instrumental claro ojo ¿no? estratégicamente estás hablando de cambiar la lógica de las interdependencias que genera un sistema concreto de acción que no fue producido por nadie en particular ni diseñado por nadie en particular es decir un reformador es alguien así como que lanza el dardo y el dardo entra en una bolsa y en esa bolsa se empiezan a mover cosas ¿no? porque el dardo cayó ahí y luego vas a ver el producto que sale y hasta ese momento te hará la pregunta si estás cambiando las dinámicas la interdependencia real que se ha generado entre los actores sí adelante ¿hasta dónde se trata más de adaptación que de supervivencia de los actores? ¿hasta dónde se trata más de adaptación que de supervivencia o más bien dirías para ponerlo en el extremo sería adaptación o transformación bueno pero digamos fenómeno burocrático de Crozier lo que habla de burocracias que en otros sentidos se adaptan como a modo como tratando de manipular las nuevas reglas que se les están presentando pero en realidad sin cumplirlas sobrevivir a pesar de las nuevas reglas depende digamos esa palabrita aparece mucho en cualquier análisis de Crozier o Crozier depende de la situación en el caso que tú estás planteando sería de un grupo de actores con una arena de incertidumbre bastante reducida que lo que en realidad puede hacer y su instrumental le permite es un proceso básico de adaptación no de resistencia por ejemplo directa o no de intento de transformación de las reglas que le están siendo impuestas pero en el marco de Crozier esto podría cambiar dependiendo de un contexto diferente en algún momento un actor se puede convertir en más poderoso por un cambio contextual y entonces dejar de ser adaptativo y convertirse en proactivo ¿se entiende el punto? es decir en este juego de libertad y contingencia el sistema concreto de la acción puede ser muy fuerte pero los actores tienen siempre posibilidades de modificar esas reglas de interdependencia a la luz de un cambio contextual o situacional sobre el cual como estrategas tienen que estar atentos permanentemente a aprovechar aprovechar entonces digamos el punto en el que nos llevan Crozier y Friedberg hasta este momento es en una descripción muy parsimoniosa muy bien elaborada de cómo partiendo del actor y respetando los complejidades de aceptar al actor como la pieza sustantiva del análisis libertad y contingencia se puede construir y explicar y comprender cómo se construye una estructuración y un orden organizacional eso es lo impresionante de esta argumentación porque la pieza final del argumento es el sistema concreto de acción sin lugar a dudas y es una pieza analítica muy poderosa es un instrumental muy útil bastante certero incluso podría decirlo yo en la práctica que me ha tocado digamos utilizarlo para analizar e intentar cambiar a organizaciones pero la clave digamos es que lo has construido a la luz de un respeto sustantivo o un argumento que le pone el punto elemental sobre el actor lo incómodo es esto el analista organizacional es un analista de situaciones tu herramiental es un herramiental que tienes que ir a ver en el momento en las organizaciones tienes que vivirlo en el momento en las organizaciones y tienes que estar atento a su pasado para entender cómo se construyó el sistema concreto de acción y cómo se llegó a esa red de interrelaciones que te pueden parecer sumamente hasta ilógicas o ineficientes incluso pero que sin embargo se han llegado a ese equilibrio y que luego ese sistema concreto de acción en realidad es este equilibrio de un juego que sigue ahí dentro de la organización es un juego en permanente disputa claro las organizaciones buscan que este juego sea un juego estable pero lo hacen a través de esta constitución de las interdependencias que se hacen equilibradas pero que pueden estar y lo están en constante ataque o modificación o intento de afectación por los propios actores que lo que lo quieren algunos estabilizar y otros modificar es un análisis no por nada es uno de los textos clásicos fundamentales de la teoría de la organización porque logra acomodar algo que parecía muy difícil de acomodar ¿cómo tú puedes aceptar la dinámica política fundamental de las organizaciones la dinámica de dominación y de poder que se vio desde Weber ¿cómo la puedes introducir en una lógica donde lo que las organizaciones parecen ser es todo lo contrario orden estabilidad reglas rutinas instituciones ¿no? sí esas son construcciones la punta del iceberg ¿no? donde abajo en el iceberg lo que hay es un conjunto de interdependencias construidas por actores siempre en constante capacidad estratégica por modificar esas condiciones y esas estructuraciones que al final de cuentas son estructuraciones de poder ¿no? como que no podías llegar a otra conclusión sino si habías partido de la actora difícil entonces luego quitarte encima la palabra incómoda para muchas teorías de la organización que es el poder la magia de este argumento es haber llegado sin embargo a una propuesta de una ordenación una estructuración organizacional que aparentemente deviene de la interacción del caos de la posibilidad de la probabilidad ¿no? sería la manera de hacer lógico estos dos esquemas ¿no? el del actor como pieza sustantiva y el supuesto de que este actor es finalístico y puede utilizar a las organizaciones para lograr objetivos aunque claro ¿no? el costo es ni lo puede controlar completamente lo logra a través de un juego y ese juego es un juego permanente de lucha y transformación entre los actores que abajo componen en la propia organización muy bien ¿alguna pregunta? ¿sí? pero aún así cambiando o modificando estas relaciones de interdependencia nada nos asegura que con este nuevo orden comiencen a haber nuevas estrategias como las que ya vimos varias de las posibilidades que alguna persona posee más información que la otra las relaciones se vuelvan aún más asimétricas ¿es algo que nos determina o nos asegure que al hacer más cambiar este diseño de las relaciones de interdependencia haber modificado la acción concreta? no la respuesta es que no habría nada a ese nivel de aseguramiento digamos ¿no? el juego es un juego doble ¿no? es un juego donde por un lado tienes la contingencia y lo que está del otro lado es el equilibrio ¿no? la contingencia siempre está es ineludible y ahí se encuentra pero justamente la contingencia es la que lleva a los actores a construir acuerdos y a construir redes y a construir dinámicas que luego se convierten en interdependientes que son las que generan los equilibrios o la estabilidad ¿no? bueno entonces el el yo diría que hay dos puntos del péndulo ¿no? el primer punto del péndulo es el sistema concreto de acción que es una lógica de equilibrio es siempre un equilibrio amenazado por el principio de contingencia ¿no? sistemáticamente es por lo tanto es una criatura de la contingencia toda organización sabe que sus reglas y su marco psicológico su ambiente psicológico y sus acuerdos de interdependencia son inestables son algo que se tienen que estar constantemente reconstruyendo y en otro lado del péndulo es que esa generación de equilibrios y esa generación de interdependencias es algo que se tiene que estar defendiendo constantemente ¿no? ¿de dónde saco este punto? del punto del desequilibrio entre los actores ¿cierto? es decir el equilibrio no nada más es un punto digamos automático de la interacción de muchos actores que tienen el mismo peso y el mismo poder ¿no? el equilibrio de un sistema concreto de acción es uno alcanzado entre actores y grupos con muy diferentes capacidades y poderes ¿no? y entonces el punto sería el ¿por qué las organizaciones se resisten al cambio? porque son difíciles de cambiar no solamente porque estos equilibrios son entre actores y grupos dinámicos sino porque hay actores que son que tienen más poder para buscar evitar que esas relaciones cambien aunque haya ataques sistemáticos haya elementos contingentes que lo afectan hay actores que se encargan vía el poder y tienen más poder para hacerlo de que en la última instancia las relaciones de interdependencia no cambian entonces digamos que un reformador tendría como dos metáforas ¿no? a la cruzía y Friedberg una metáfora sería mi estrategia es tener una tijera que rompe la red rompe la interdependencia fundamental que sostiene a una telaraña ¿no? si logro encontrar ese punto y lo corto aunque los actores busquen oponerse no lo van a lograr porque rompí el corazón la columna vertebral del equilibrio en el esquema de Crosillo y Friedberg yo creo que existe esta posibilidad de un actor estratégico reformador que es capaz de entender dónde está la línea delgada más importante que sostiene una red interdependencia ¿no? pero la otra cuestión en realidad la otra metáfora más bien es que la red se mueve y lo que un reformador avienta es un nuevo ingrediente y ese nuevo ingrediente es un ingrediente que puede al final de cuentas o tiene la posibilidad de afectar de manera intrínseca la propia relaciones interdependencia ¿no? por ejemplo las reformas de transparencia que hemos visto en nuestro país tienen como creo yo como supuesto organizacional si alguno el hecho de que esta nueva regla es tan fuerte y está también armada y es tan bien impuesta que no importando los sistemas concretos de acción de cualquier organización gubernamental estos se van a ver afectados en el fondo por la ley de transparencia ¿no? ¿si me sigue? o sea una gran cantidad de reformas en el mundo si ustedes se fijan no hablan de la organización y de la situacionalidad se mandan como una ley y una regla que se aplica a todas las organizaciones por igual porque lo que quiere escapar justamente es la posicionalidad la contingencia de cada organización imagínate entonces que un reformador tendría que crear una reforma para cada tipo de organización sería una cuestión es una pregunta clásica de la administración pública muy difícil de resolver ¿no? los reformadores de administración pública están acostumbrados a lanzar un disruptor general ¿no? y esperan que ese disruptor no importando el sistema concreto de acción cambie la naturaleza del sistema concreto de acción yo siempre he tenido muchas dudas de que es una estrategia exitosa y por eso una gran cantidad de estudios comparativos de administración pública lo que encuentro es algo evidente que toda reforma de administración pública es acatada y adaptada de manera diferente por diferentes organizaciones en el tiempo hay unas que lo hacen bien otras que lo hacen mal los patitos feos y los cisnes ¿no? los que son aplaudidos y las mejores prácticas y todo el mundo sigue a las mejores prácticas y no a las peores prácticas cuando a lo mejor no son peores prácticas sino a lo mejor lo que pasó es que el sistema concreto de acción de esa organización no se modificó no fue transformado ni afectado por una regla general que vino desde afuera ¿cuál es la alternativa? ¿cuál es la alternativa? ¿en sentido administración pública? en sentido de yo también estoy de acuerdo que no se debe lanzar una misma acción para cualquier tipo de organización ¿no? a partir de que son perfectas y que se van a adaptar a la reforma pero ¿cuál sea la alternativa? si no es generar una particular para cada tipo que tampoco sería práctico no sé sí no sin duda que digamos en un mundo de racionalidad limitada un reformador del aparato administrativo ¿no? tiene que partir de un supuesto irreal pero práctico ¿no? las dos cosas son que no 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 parecen no estar juntas pero pues es lo que se hace en la práctica en realidad ¿no? yo suponiendo que entiendo que las 222 tipos de organización 222 organizaciones del gobierno federal seguramente se han adaptado de manera diferente a la misma ley supongamos la de transparencia o la de servicio civil o ¿no? la que mencionemos ahora por eso yo hace la pregunta ¿qué es lo que hace un reformador? un reformador en el fondo lo que buscaría sería afectar las redes de interdependencia ¿no? si tú localizas apuestas por una red de interdependencia más o menos genérica que se ha construido en el tiempo como algo relativamente estable en muchos tipos de organizaciones puede ser que tengas un una apuesta interesante por ejemplo en el caso de la ley de transparencia se asume que no importando el tipo de organización gubernamental la red de interdependencia estaba basada en una lógica de opacidad ¿no? la información es propiedad del que la produce ¿no? no del público no de la sociedad como tal y entonces como reformadora en realidad lo que te preocuparía serían los efectos en las organizaciones más que el hecho de que no fueran acatadas por las organizaciones ¿no? es decir lo que te caería sería decir bueno lo más probable que va a pasar es que algunas organizaciones su sistema de interdependencia lo va a acatar de manera muy adecuada y lo va a incorporar y otras lo va a simular por ejemplo ¿no? lo va a afectar pero lo que va a generar es simulación entonces ahí viene un segundo nivel de reformas diría yo o sea el reformador manda una reforma genérica y luego requiere de un segundo piso de reformas que significaría ir con una tipología a atender diferentes casos de una manera diferente ahí sí ese es como yo lo he resuelto digamos personalmente como dilema porque es un dilema que la teoría de la organización nos impone en la administración pública ¿no? ok bueno pues a los que nos siguieron por internet muchísimas gracias y a los colegas que están acá pues nos vemos mañana tienen clase con el profe Cabrero nosotros nos estamos viendo el jueves ¿cierto? ya me perdí el día sale gracias nos vemos gracias Gracias.